Hola mi gente, ¿cómo están? Bueno, vamos a hablar de algo que a mí me encanta porque al tener videncia, al tenerme de unidad al tener este don divino que me dio Dios y la Virgen y la vida y mis familiares porque esto viene ya de... es como que va pasando, ¿sí? de, digamos, de plano a plano por alguna manera decirlo y vamos a hablar de... ¿se puede leer el aura? ¿y qué lees en el aura? ¿se ve la salud? si está pasando por un problema de salud ¿se ve la parte sentimental? si está trabada, estancada, ¿sí? ¿se puede ver los chakras a través del aura? yo los veo se ven muchas cosas porque muchas veces, muchas veces hay personas que te dicen lo primero que te dicen todo me sale mal todo me va mal todo se me corta todo se me traba nada me sale bien yo no tuve suerte te hacen así y te frenan ya al hacer esto te están frenando entonces ahí automáticamente veo el aura entonces estoy diciendo si estás ya con la predisposición al que todo te va a ir mal no te estás dejando ayudar me estás poniendo un parate con las manos y te estoy viendo el aura oscura entonces ahí ya me doy cuenta cómo leo el aura y sí, obviamente cuando vienen acá o si me preguntan virtualmente a través de una foto puedo ver el aura y ya con la voz me doy cuenta cómo es esa aura es impresionante pero les puedo asegurar mi gente linda que no falla si te gustó este video te invito a que te suscribas a mi canal si te quedaron dudas o preguntas te leo en los comentarios si querés una consulta personalizada conmigo en la descripción tenés mi whatsapp besos, mucha luz y hasta el próximo video